En este vídeo os voy a mostrar dos aplicaciones de la derivada. La primera es la monotonía. Si una función f tiene derivada positiva en cualquier punto de un intervalo, entonces f es estrictamente creciente en dicho intervalo. En este caso, esta función sería estrictamente creciente. Si cogemos un punto A de su dominio, la derivada de f en A es mayor que cero. La pendiente de la recta tangente sería positiva. Si una función f tiene derivada negativa en cualquier punto de un intervalo, entonces f es estrictamente decreciente en dicho intervalo. En este caso, la función f es estrictamente decreciente. Si cogemos un punto A en su dominio, la derivada de f en A es menor que cero. La pendiente de la recta tangente es negativa. Otra aplicación de la derivada es el cálculo de extremos locales o extremos relativos. Diremos que f de x tiene un máximo local en x igual a A si para todo punto x en un entorno de A se cumple que f de A es mayor o igual que f de x. Y f de x tiene un mínimo local en x igual a A si para todo punto x en un entorno de A se cumple que f de A es menor o igual que f de x. Por ejemplo, vamos a considerar la siguiente función. En la siguiente figura se muestra la gráfica de la función. Podemos observar que la función tiene mínimo local en x igual a 0 en x igual a 3 y máximo local en x igual a 1. Además, podemos observar que en los puntos donde alcanza el mínimo local son puntos en los cuales la función ha pasado de ser estrictamente decreciente a ser estrictamente creciente. Y en los puntos donde alcanza máximo local son puntos donde la función ha pasado de ser estrictamente creciente a ser estrictamente decreciente. Es más, los puntos donde alcanzan los mínimos y los máximos locales son puntos en los cuales la recta tangente es horizontal. Son puntos en los cuales la primera derivada de la función vale 0. Si aquí calculamos la primera derivada y la igualamos a 0 tenemos que resolver esta ecuación y las soluciones posibles son son o bien x igual a 0 o 12x cuadrado menos 48 más x más 36 igual a 0. Y resolviendo esta segunda ecuación obtenemos como posibles soluciones x igual a 1 x igual a 3. Si x igual a 0 lo sustituimos en la función obtenemos y igual a 0 Si x igual a 1 lo sustituimos en la función obtenemos y igual a 5 y si x igual a 3 lo sustituimos en la función obtenemos y igual a menos 27. Son los puntos que tenemos aquí señalados como mínimos y máximos locales. Se cumple que si una función tiene un extremo local en x igual a a entonces la derivada primera de f en a vale 0. Ahora bien podemos encontrarnos con puntos donde la primera derivada vale 0 y que no son extremos locales. Por ello necesitamos estudiar la derivada segunda de la función. Si la derivada primera en a es 0 y la derivada segunda es menor que 0 entonces x igual a a es un punto de máximo local de la función f. Si la primera derivada de f en a es 0 y la derivada segunda es mayor que 0 entonces x igual a a es un punto de mínimo local de la función f. Continuamos con el ejemplo de antes. teníamos esta función ahí hemos resuelto la ecuación f' de x igual a 0 y ahí hemos obtenido como soluciones x igual a 0 x igual a 1 x igual a 3 Ahora estudiamos la derivada segunda de la función en dichos puntos. La derivada segunda de la función será esta es la derivada segunda pues la particularizamos en cada uno de estos puntos. Entonces tenemos que para x igual a 0 la primera derivada vale 0 y la segunda derivada es mayor que 0 con lo cual sería un mínimo local. Para x igual a 1 la primera derivada vale 0 y la segunda derivada es menor que 0 con lo cual sería un máximo local. Y para x igual a 3 la primera derivada vale 0 la segunda derivada es mayor que 0 con lo cual sería un mínimo local.